Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Hoy nos acercamos al final de la vida de David, así que estamos empezando a mirar en retrospectiva las muchas maneras en que Dios ha trabajado en su vida a través de todos los altibajos. David también está haciendo esto, en forma de canción. Su canción en el capítulo 22 tiene mucha similitud con el Salmo 18. Así que aquí un recordatorio de lo que hablamos ese día. David escribió el Salmo 18 el día en que Dios lo salvó de todos sus enemigos. Testifica de la bondad de Dios a través de sus pruebas. Aunque hace muchas afirmaciones acerca de su justicia, también dice que eso y todas sus bendiciones son dones de Dios. Es Dios quien hace su camino sin culpa, y Dios es quien lo equipa, libera y protege. Primera de Samuel 36 dice, En el capítulo 23, David comienza identificándose humildemente como el hijo de Isaí. Luego señala maneras en que Dios exaltó al humilde, elevándolo y ungiéndolo. Dios le habla, y habla a través de él, y David sirve como profeta a Israel, no solo como rey. Dios es como la luz del sol y la lluvia que da vida y luz a David, mientras gobierna por el temor a Dios, que es un marcado contraste con Saúl que gobernó por el temor al hombre. Dios hizo un pacto con David y continúa tratando con David de acuerdo con ese pacto. No ha cambiado, y todo lo que ha ocurrido en la vida de David ha sido una parte inalterable del plan preciso e inquebrantable de Dios. Cerramos contando hazañas y victorias de sus hombres poderosos, incluyendo el incidente cuando David mencionó que quería un poco de agua de casa, que justo estaba rodeada por filisteos. Los hombres de David eran tan leales que tres de ellos arriesgaron sus vidas para ir a buscarle el agua a la que se refirió casualmente. Pero cuando se la llevaron, la derramó en el suelo. No porque fuera malagradecido, sino porque quería demostrar que sus vidas eran más valiosas que el agua o cualquiera de sus deseos fugaces. Esto puede parecer irrespetuoso hacia ellos, pero es una manera de mostrarles lealtad de vuelta. Al final de la lista, sin embargo, vemos al hombre al que no fue leal, David escribió el Salmo 57 cuando se escondió de Saúl en la cueva. Gran parte de su vida ha implicado clamar ayuda a Dios y ha visto a Dios liberarlo de esas circunstancias, aún de las más improbables. Al prestar atención a la liberación constante de Dios, ha crecido en confiar en Dios con el tiempo, por lo que cuando se encuentra con nuevas pruebas o nuevos leones o enemigos, su respuesta es alabarle a Dios y esperar que Dios lo libere. Puede preguntar, ¿cuánto tiempo, oh Señor, en vez de cuándo? Pero siempre parece confiar y en que hay una respuesta. Sabe que, a pesar de lo que suceda, Dios está trabajando en todo para cumplir su propósito. En el versículo 2 dice, Clamo al Dios Altísimo, al Dios que me brinda su apoyo. Qué reconfortante es recordar que Dios está trabajando en nuestro nombre y que sus planes para nosotros no pueden ser impedidos porque Dios es Dios Altísimo. Vistazo de Dios La lectura de hoy nos muestra algunas cosas únicas acerca de Dios que no habíamos visto en otra parte. Al menos no con el tipo de poesía que David usa aquí. En 2 Samuel 22, 36, David dice, Tu bondad me ha hecho prosperar. La bondad de Dios no recibe mucha cobertura, pero David dice que esta corresponde directamente a lo que ha hecho fructífero en la vida. David ha sido el receptor de la bondad de Dios, particularmente en la forma en que Dios le mostró misericordia a pesar de sus pecados. Y David también ha mostrado la bondad de Dios. No dominó desde su poder oposición sobre los demás. Perdonó la vida de Saúl. Cuidó a Mephiboset. Perdonó a sus enemigos. Así que, como se ve la mansedumbre, la mansedumbre no es debilidad, es fuerza que ha sido disciplinada por la humildad. Y se manifiesta en David como bondad. Para Dios mismo, mostrar bondad es notable y digno de mención. Dios es bondadoso con nosotros y Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado, que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.